¿Qué tal amigos? Mi nombre es Jonathan Pacheco, soy el coordinador de la Asociación de Artesanos Reguilete. Y bueno, primero que nada, para agradecerles a nuestros amigos de Voces del Planeta por brindarnos un espacio para hacer de su conocimiento un evento que vamos a realizar. Esto se va a llevar a cabo en la delegación de Coyacán, en el Parque Pridacalo, del 16 al 20 de diciembre, 9 de la mañana, 9 de la noche. Y bueno, va a ser un evento muy atractivo ya que vamos a tener pues talleres artesanales, músicos en vivo, representaciones culturales. Y bueno, además de todo esto, vamos a tener ahí mismo a los artesanos que van a estar exponiendo sus artesanías, sus productos, vamos a tener gastronomía de diferentes estados de la república. Vamos a también contar con que los artesanos, bueno, estén ahí elaborando sus artesanías en el momento para que ustedes puedan acercarse un poco más a toda esta parte que son las tradiciones, cómo es que un artesano llega a este proceso final cuando ya se convierte en artesanía, todo este proceso que es muy enriquecedor. Y bueno, pues, haciéndoles la cordial invitación, ojalá puedan acompañarnos del 16 al 20 de diciembre, 9 de la mañana, 9 de la noche, en el Parque Pridacalo de la delegación Coyacán. Gracias. 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 hacemos alusión a la canción Dios Nunca Me Mere la producción de hombres talentosos como Álvaro Arroyo Exactamente ¿Qué es el conocido así popular? ¿Pero cuántos más tiene? Tiene varios que casi no se tocan así para escuchar Sí, tiene muchas, muchas canciones el señor dejó, precisamente dejó una gran producción musical que pues para nosotros, que nos gusta que son sensibles a la música la disfrutamos La verdad que sí, a mí me encanta cuando desarrollan el baile de en esta zona bueno, ahí hay a Álvaro Carrillo, mira Karina Soberanis nos hace el favor de hacer búsquedas de fotografías de los personajes artísticos que en su momento, pues fueron figuras, siguen siendo y siguen siendo muy este muy este muy este muy gustada la música de Álvaro Carrillo ha habido muchos artistas que que han grabado sus canciones Los Tres Haces Marco Antonio Muñiz este y un sinfín de de personajes del medio artístico que han grabado sus canciones Sabor a mí Un minuto Un minuto de amor este Pinotepa decías tú también El Negro de la Costa tantas canciones que hizo Ese de Negrito, Chirundo y Feo ¿es de él? Ah sí Negrito, Chirundo y Feo ¿Por qué no te cantas una rola mejor? Pues este vamos a ver vamos a acordarnos de algo de Yo sé que tú me encanta escucharte en mi cumpleaños estarás ahí obviamente y otro día que queramos hacerle al bohemio vamos a estar él es Enrique Montesinos Palacios él es originario de Tilantongo de Tilantongo Nochislango Oaxaca y la verdad que tiene una carrera artística bastante bastante grande su repertorio no se diga más de 300 canciones se sabe es una memoria genial porque no todos podemos grabar canciones y luego cantarlas grabarlas en la mente porque si las grabamos en un disco bueno pues es como sea se graba pero ¿qué nos vas a interpretar? Estamos hablando de Álvaro Carrillo y estamos hablando de Pinotepa vamos a hablar de Pinotepa Venga Venga ¡Suscríbete! 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 Y a todos los mujeres, por eso aunque no sea Seguiré cantando mi palacosa, mi tema Seguiré cantando mi palacosa ¡Compírate y paaaaaa! Ya tienes que Multipliquen los aplausos para Enrique Montesinos Y esta pieza que se llama Pinotepa Bueno, en la lengua Ñusabi es Aunque en la lengua Nahual también está No sé, la verdad Como que no tiene una traducción, pero para nosotros Ñuñúa es el lugar de humo porque Pinotepa está muy cercano A la costa y en la mañana O muy temprano hay mucho humo Mucha neblina Ñuñúa se llama Y un ladito más arriba está Ñuñúa Putla Ñuñúa Sí, Putla de Guerrero Y bueno Más hacia el poniente La mitad de Amusgos es Guerrero La mitad de Amusgos es Este Oaxaca Luego pues no se diga Chacagua Es Carajo Sí 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 Crocodrilos y tantas cosas Sí Bueno Vamos a ir a otra pausa Vamos a esperar A reajustar El tiempo Y regresamos de nueva cuenta Con usted En nuestro cuarto bloque ¿Va? Vamos a ir a otra pausa Vamos a ir a otra pausa ¿Va? Vamos a ir a otra pausa